El 25 de noviembre, las Naciones Unidas indicó que tenemos que hacer actividades, tenemos que hacer reflexiones, acciones de calle, concientización, etc. Escuche bien, para superar la violencia sistemática y cotidiana que viven nuestras hermanas, nuestras mamás, nuestras hijas, parte de nuestro ser. Porque también nosotros no solamente somos masculinos, también somos femeninos y no solamente por la testosterona, sino también por la ternura, por todas esas dimensiones humanas que nos van equilibrando. Y por eso es que las Naciones Unidas desde el año 2000 estableció para el día 25 de noviembre. ¿Por qué? Porque allí en 1960, las hermanas Mirabal, específicamente en lo que se llama la República Dominicana, esa primera isla donde antes se llamaba Española, que llegó Cristóbal Colón, allí Rafael Trujillo mandó a matar a estas tres compañeras. A raíz de eso es que desde la década de los ochenta, las compañeras empezaron a enarbolar estas fechas. Y por supuesto que tendríamos que tener más fechas para poder reflexionar, para poder hacer activismos. Hoy saludamos a todas nuestras mamás, nuestras hermanas, nuestras hermanas que salen a las calles a hacer eso, concientizar. Porque a veces creemos que la violencia contra ellas es algo natural y por lo tanto no hay por qué hablar, no hay por qué protestar, no hay por qué denunciarlos. Por eso es que estamos hoy conversando este tema y yo no soy el que va a hablar, es Jenny Pingué desde lo que se llama la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del CRIC, de la Coordinadora Regional de Indígenas del Cauca, quien va a hablar, no tenemos la dicha de conocerla personalmente, pero sí a través de nuestra compañera que conocimos aquí, también estuvo aquí en Guatemala, la Coordinadora Académica del OEIN CRIC, delegó a ella e invitó a ella. Por favor, Jenny, saluda a la audiencia, ya nos están viendo a través de Radio Victoria, Radio Dignidad, Minca Comunicaciones Argentina, también Rondas Campesinas del Perú, Racinaco y del Ecuador, etc. Saluda a la audiencia y desde dónde nos hablas. Adelante, Jenny. Muy buenos días a todos y a todas. Soy Jenny Finscuez, soy indígena naza, de tierra adentro. En este momento pues acompañamos la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Cauca. Diríamos que la primera universidad indígena reconocida por el Ministerio de Educación en Colombia y pues aquí estamos en el marco del Consejo Regional Indígena del Cauca, que es nuestra organización. Muchas gracias, Jenny. Saludamos también a los que nos están siguiendo y nos van a seguir a través del TikTok. Jenny, directamente la pregunta, hoy es fecha trascendental, trascendental porque dicen que cada diez minutos se asesina, o no sé si es menos, se asesina a una compañera en algún lugar del mundo. Tristemente veíamos, yo estuve pasando por el Perú hace horas atrás y veíamos como un agente de la Policía Nacional, no estamos hablando del raso, sino es un oficial, invitó a una compañera que conoció por redes sociales, lo llevó a su apartamento, la descuartizó, la escondió y la mamá sabía, me imagino por los chats que revisó en el teléfono donde estaba la hija y la policía misma no dejaba que la mamá ingresase al apartamento y con las familias lo obligaron a ingresar al apartamento y estaba muerta. Esa situación se vive cotidianamente. La pregunta es, ¿cómo afecta esta violencia sistemática que muchos conocemos y muchos también callamos en la vida cotidiana de ustedes? Tanto niñas, adultas, abuelas, mamás, pero sobre todo en el campo y en la ciudad o al revés. Adelante por favor, Jenny. Bueno, frente a cómo afecta, afecta de diversas maneras, ¿no? Afecta en lo psicológico, afecta en lo social, en lo económico y hay un punto como muy complicado que como que afecta la seguridad de todas las niñas, todas las mujeres en poder vivir su vida de manera tranquila. Entonces siempre se está como en la incertidumbre porque desafortunadamente como es una violencia, una violencia sistémica articulada a patrones de, a patrones culturales que se han ido naturalizando en, en cada una de las familias, en cada una de las comunidades, en cada una de las sociedades. Entonces está afectando realmente uno, la dignidad de las mujeres, los derechos de las mujeres y afecta todo un entorno social y comunitario. De esta manera podríamos decir que empieza a resquebrajarse como todo el tejido, todo el tejido social, si bien tanto hombres como mujeres tenemos pues los mismos derechos, las condiciones históricamente no se nos ha dado de manera, de manera igual, ¿no? Porque se ha insertado en la sociedad una, diríamos, como una cultura machista que impide que las mujeres tengamos el mismo goce, el mismo disfrute de nuestros derechos a nivel cultural, a nivel económico, a nivel político, incluso a nivel, incluso a nivel, incluso a nivel patrimonial. Entonces afecta en estos distintos contextos, impidiendo y limitando pues la participación de las mujeres en los espacios comunitarios, en los espacios políticos, en la academia incluso. Entonces diríamos que sí es necesario generar procesos de disminución y de eliminación de la violencia en contra de las mujeres. En el caso de Tierra Adentro, en el caso del Cauca, han habido distintos factores que han afectado, por ejemplo, a las compañeras, sobre todo en el caso cuando quieren participar de las acciones, acciones político-organizativas, ¿no? Entonces uno afecta de manera principal la familia. ¿Por qué? Porque como tenemos casos de violencia sexual, casos de violencia física, de violencia psicológica, entonces esto ha limitado la participación de las mujeres. Y si no hay participación de las mujeres, pues la voz de las mujeres en muchos de nuestros territorios, pues es invisibilizada. Y así se pasa de lo zonal a lo regional y a lo nacional. Y diríamos también a lo internacional. Es como lo que podría comentar. Gracias, Jenny. Jenny Finscué desde Universidad Autónoma e Indígena Intercultural de CRIP, Colombia, conversando hoy, 25 de noviembre, a raíz justamente de la lucha internacional, mundial, global, que debemos hacer contra la violencia de nuestras mamás, de nuestras hermanas, de nuestras hijas. Jenny, mencionaste los impactos de la violencia cotidiana, sistémica. Ahora la pregunta es, ¿por qué esta violencia contra las mujeres, muy a pesar de que la modernidad supuestamente a través de la educación, etc., nos iba a humanizar? Pero sin embargo, la violencia, la brutalidad continúa y es cada vez más constante. ¿A qué se debe eso? ¿Qué está detrás? Bueno, uno diría que hay múltiples factores que están detrás de la violencia contra las mujeres. Uno es un sistema patriarcal machista que se ha instaurado en las diversas formas de ser y de hacer. Y eso hace que, en muchos casos, no solamente parte de los hombres, sino también de parte de nosotras mismas, pero no diría culpa de uno, culpa de otro, sino que es de esa cultura que ha disminuido, ¿cierto?, lo femenino. Entonces, en el caso de la madre tierra, la madre tierra la vemos como femenina, entonces mire cómo la estamos maltratando. De esa misma manera, pues la mujer como que se cosifica la mujer como si fuese un objeto o propiedad de, y entonces esta manera de ser y hacer se ha ido reproduciendo en los diferentes espacios, en los espacios de la familia, como decía, se ha ido reproduciendo en los espacios comunitarios y en la sociedad en general. Y entonces, pues miramos que al interior de cada una de las familias, anteriormente, bueno, cuando repartían la, anteriormente, incluso hasta ahora, cuando repartían la tierra, a la mujer era la que no se le daba o se le daba en menos cantidad. ¿Por qué? Porque decía que quien tenía que tener la mayor parte de la tierra era el hombre, porque se supone que viene de esa línea paterna, de esa línea patriarcal más bien, y pues se empiezan a generar como ciertos comportamientos hacia la mujer, es decir, uno que es propiedad de, otro que no tiene derecho y otro pues que no tiene la capacidad de moverse, de movilizarse por sí misma y tiene que haber una, como decir, un tercero para poder hablar por ella. Y entonces, eso son como diría, como yo estoy mirando desde las diferentes espacios que una ha acompañado, es eso, ¿no? Mirar lo femenino como por debajo de lo masculino, y se debe también a lo religioso, a lo religioso que nos han dicho que, bueno, ¿quién es Dios? Dios es hombre. Y quién está al servicio de Dios, pues, de eso masculino, pues está al servicio los pobres, las mujeres, bueno, etcétera, es una manera de mirarnos también. Bien, pero, pero también en el tema educativo, ¿no? En el tema educativo, anteriormente quienes tenían el derecho a muchas cosas y desde la escuela se replicaba esto, bueno, de que los hombres tenían que estar en esos espacios, y entonces las mujeres se iban a hacer para la cocina, para la cama, y eso. Y entonces, diría que también esas maneras y esos modelos educativos que seguimos replicando, pues, refuerzan esa violencia contra las niñas, contra las mujeres, y que también afectan, pues, a los hombres de manera sistemática, que en algunos casos, pues, aprueban este tipo de comportamientos y los siguen reproduciendo. Y entonces, en nuestras organizaciones, diría, en nuestras organizaciones indígenas, también está, pues, el tema, a veces hablamos, seguimos reproduciendo, entonces, que los líderes, no hablamos de las lideresas, que los caciques, a veces no hablamos de las caciques, o de las mujeres que constantemente están ejerciendo, pues, el rol de la familia, un aporte muy importante, entonces, empezamos a invisibilizar todas esas acciones que como mujeres hacemos dentro de los territorios, pues, para el aporte y la transformación de la sociedad. Y seguimos legitimando a nivel también de nuestras organizaciones. Entonces, eso hace que se siga reproduciendo, se siga naturalizando las diferentes formas de violencia contra las niñas, contra las mujeres en nuestros territorios. Y una de las maneras es que no hablemos de estos temas. A veces decimos que las culturas son complementarias, que son paritarias, pero realmente ya ir a hablar de estos temas, de lo que le acontece a las mujeres, de manera seria, de manera contundente, pues, esto no se hace como para realmente cambiar y transformar ciertas prácticas, sino que se sigue naturalizando y se sigue dejando como invisible, pues, todas estas violencias que se viven al interior de cada uno de los pueblos, de cada una de las comunidades y de la sociedad en general, porque diría que la violencia contra las mujeres no es de un sector en específico. Claro está que en el caso de las mujeres indígenas, pues, vemos reflejada, pues, la violencia con mucho más, con mucho más, mucho más visible, mucho más, porque, bueno, por ser indígenas, por ser de la ruralidad, a veces por no tener un tema académico, bueno, eso en muchos espacios, entonces, sí, sí es como poder conversar de esto y que no se haga simplemente la conmemoración y que nos pasa, ¿no?, que siempre en los momentos de conmemoración, pero no se habla tampoco en la cotidianidad de estas situaciones. Y eso genera mucho más, mucho más violencias, eso genera mucho más silencio frente a las, a esos tipos de situaciones que vivimos las mujeres en los territorios. Bien, Jenny Vincué, desde Universidad Autónoma Indígena Intercultural Cric de Colombia, conversando con Avia y a la Soberana, con www.radiovictoriagt.com, con rondas campesinas, a raíz justamente del Día Internacional contra la Lucha o de la Lucha contra la Violencia de las Mujeres, que lamentablemente es un mal social humana que está afectando en demasía a la humanidad, muy a pesar de que ellas son, en buena medida, las primeras que llegaron en la fecundación de la vida. Jenny, para ir concluyendo, son seis y veintiún minutos, los que nos están siguiendo por TikTok saludamos también. Bien, ¿qué hacemos en este contexto? Otra vez reiteramos que nos dijeron que con la educación, con la, con la certificación, con mayor grado de escolaridad seríamos más, más humanos. Pero cuando yo no conozco ninguna de la especie de los animales, ninguna, ninguna especie, ningún animal que maltrate, que aniquile, que mate sistemáticamente a la hembra, solo por ser hembra. Ningún animal, pero es el ser humano, muy a pesar de que se cree el centro de la existencia, muy a pesar de la modernidad, muy a pesar de la escuela, sigue en ello. ¿Qué hacemos con la educación? Según tu experiencia, vienes de la educación, de la, de la, de la pedagogía. Adelante, Jenny. Bueno, yo creo que la, bueno, la educación pasa por la familia, ¿no? Es muy necesario, es muy necesario que los procesos de formación lleguen a las familias. Eh, lleguen a las familias y empecemos, pues, a, a conversar desde estos espacios. Eh, yo he venido participando de, de procesos de, de acompañamiento, de procesos de, de formación, en donde nos han orientado, pues, todo el tema de, de los derechos de las mujeres, pero, si al interior de las familias eso no se replica, eso no se converte, y se sigue reproduciendo a veces esos espacios de violencia y de, de jerarquía, pues, no pasa nada. Entonces, sí creería que uno de los primeros espacios, eh, es que las escuelas, los colegios, los procesos de formación, como nosotros hablamos desde el sistema educativo indígena propio, lleguen a los territorios a conversar, lleguen a las familias a, a conversar, pero otro, eh, otro, otro de los espacios es mirar cuál es el modelo de educación que estamos replicando. Si estamos replicando el mismo modelo educativo judeocristiano, el mismo modelo educativo neoliberal, el mismo modelo educativo capitalista, ¿cierto? Entonces, vamos a ir replicando. Entonces, tenemos que cambiar y poner en, en primer medida, en el proceso educativo, en el centro la vida. Y la vida, eh, eh, centrada, pues, en todo, en el respeto hacia todos los seres, y, pues, hacia la madre tierra, ¿no? Nosotros, eh, como hemos visto tanto, tanta violencia a nivel de la madre tierra, tierra al nivel de las mujeres. Entonces, estas cosas se deben llevar también a los procesos, a los, de hecho, se está haciendo, ¿no? Estamos intentando, en los procesos educativos, hablar de estas cosas, acompañar a los procesos de mujeres que se han ido organizando. Es muy importante que acompañemos los procesos de mujeres, porque hay mujeres que realmente se están levantando en contra de estas violencias, pero no encuentran como esas redes de solidaridad, y necesitamos que también se haga educación de la familia, pero que se generen redes de solidaridad con las mujeres que ya están levantando la voz y están haciendo todo el ejercicio de visibilización de las violencias, pero es que están acompañando a otras mujeres. Otro proceso que es necesario que a nivel de las instituciones también se acompañen estos procesos, estos procesos de mujeres. Y las organizaciones tienen mandatos también que se operativicen esos mandatos y a nivel, a nivel, diría, estatal también, eh, se operativicen, pues, esas normas y esos decretos. Pero principalmente, el diálogo, el acompañamiento a los procesos de mujeres que están haciendo incidencia a nivel local, a nivel territorial. Podría, pues, como mencionar esas acciones, y otro es la garantía también de los recursos financieros para acompañar estos procesos, estos procesos de mujeres, ¿no? En algún momento en nuestra organización hablaban también de la paridad en los cargos, ¿no? Porque esto también, cuando las mujeres están en estos espacios, ayudan a concretar más acciones. Pero decíamos también que necesitamos, pues, las voces de mujer, pero con esa conciencia de, 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 de lo que acontece en los territorios, de lo que le acontece a las mujeres, porque no solamente se trata de que estén representadas con mujeres, sino que hagan trabajo de base con mujeres. Entonces diríamos que, que principalmente eso, ¿no? Y más, necesitamos también como más formación en los espacios comunitarios, no solamente en los espacios escolares, porque la educación, como nosotros en el Cauca, dentro del sistema educativo indígena propio, no lo estamos planteando solamente desde la escuela, ¿no? La educación en el respeto hacia las mujeres tiene que ir desde las diferentes esferas, tanto en lo comunitario, en lo institucional, en lo familiar, desde lo local, desde lo zonal, desde lo regional, nacional, y también en lo, en lo internacional. Gracias, Jenny. Jenny Fiscue, desde Universidad Autónoma Intercultural Indígena del CRIP de Colombia, conversó con Triple W hoy, 25 de noviembre, y nos ha dejado bastantes desafíos. Educación, educación, educación. Pero, ojo, como muy bien indicaba ella, no una educación en base al, el marco normativo, o el marco de valores del hegemón educativo judío cristiano, sino educación para el cuidado desde la familia, desde todos los espacios organizativos, pero también nos decía el tema de lo organizativo. Amigas y amigos, especialmente mujeres, hoy sé que tienen muchísimas actividades, por favor, muéstrenlo, indíquenlo, y exprésense desde allí. No necesitan, ojalá que lo pudieran hacer, estar en las calles en manifestación, ojalá, porque nos corresponde ese derecho, pero sobre todo, también nos corresponde mostrar, porque también es violencia, no mostrar el trabajo que hacemos, o que hacen ustedes, pero que nunca se remunera, nunca se valora, y eso hay que mostrarlo. Sé que va a haber actividades, sé que va a haber mucho, mucho, mucho movimiento. Hoy, muéstrenlo, y nosotros como medio, como espacio de comunicación, seguiremos difundiendo, porque, como decía al inicio, estamos habitados en nuestro ser, también por la presencia, y por el ser femenino, por el ser mujer. No sé si quieres dejar algún mensaje final, estimada Jenny, son las seis y veintinueve minutos, para ir cerrando, no te quiero quitar más tiempo, adelante. Sí, que el tema de los derechos de las mujeres, nos corresponde a todos, hombres y mujeres, porque todos hacemos parte de una sociedad, y tenemos que seguir reeducándonos en el respeto, tanto hombres como mujeres. Este proceso de la defensa de los derechos de la madre tierra, de la defensa de los derechos de las mujeres, pues pasa por el útero, y todos pasamos por el útero de una mujer, entonces sí es necesario que nos corresponda a todos, y que no solamente las mujeres tengamos que alzar la voz, sino que también los hombres tengan que alzar la voz, por ese respeto, y ese reconocimiento hacia lo femenino, que es como lo que en muchos lados se ve fisurado, y que es necesario retornar, pues como lo que usted decía, los animales, uno no ve que por el hecho de ser hembra o macho, pues tengan que matar a la hembra por el hecho de este tema, ¿cierto? sino que tenemos que como humanos, como pueblos indígenas también, transformar esos patrones culturales, que no dignifican la vida en los territorios. Muchas gracias Jenny Fisco, gracias por tu tiempo, saludos a todo el equipo allí del CRIC, y también felicitaciones nuevamente por hoy, 25 de noviembre, no tanto porque seas mujer, porque eso lo celebramos y lo movemos el día 8 de marzo, como decíamos, sobre todo porque sos luchadora, sos una de las guardianes de que los derechos de las mujeres, especialmente, estén siempre respetados. Muchas gracias por tu tiempo, gracias amigas y amigos, y a los que nos siguen por TikTok, también agradecemos vuestra...